¿Qué tal amigos de Imagen del Sabor? Estamos una vez más con ustedes y en esta ocasión pues vamos a hablar de unos deliciosos y tradicionales esquites veracruzanos por supuesto los chicharrones preparados y algunas otras botanas otros alimentos más ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Por favor, es un gusto estar aquí con ustedes Buenas tardes me llamo Eliseth yo vendo esquites elote, chicharrones, tostitos ahora sí que pueden variar a los chicharrones preparados se le ponen mayonesa o crema o de las dos esquites, queso y ya los chiles que son el que no pica, piquín, árbol que lleva cacahuate ajonjolín y pipián y la salsa mancha que también les gusta mucho a la gente y el chile preparado y además algo que gusta mucho es el tener todas esas opciones que nos menciona para que cada quien a su gusto pueda complementar ¿no? el esquite, el chicharrón así es, ahora sí que es lo que más le da el sabor y lo importante que a la gente le gusta mucho el queso amarillo es el que siempre piden queso amarillo a cualquiera, chicharrón, elote, tostito, esquite siempre tienen que llevar el queso amarillo el esquite tradicional ¿cómo lo prepara? ahora sí que lleva lo que es este bueno, nosotros le ponemos el agua y ahí se pone a hervir se echa el esquite y se le pone y una vez que esté hirviendo se le pone pasote ¿para qué? para que le dé otro sabor y pues ya con lo ahora sí que con todo lo que lleva sabe riquísimo ¿dónde la pueden encontrar? yo me ubico aquí en la calle Hidalgo entre Arista y Esteban Morales de referencia estoy enfrente del negocio de los chinos muy bien bueno pues ahí está la dirección por si se les antoja bueno pues ya en la zona centro de la ciudad de Veracruz